Muchas gracias compañeros, buenos días. Seguimos informando aquí en las calles de la ciudad y justo me encuentro en Isla Sancivar, esto en la colonia El Saus, en Guadalajara, en donde nos han reportado un caso por demás lamentable. Y es que justo aquí en la parte de atrás que yo tenía a mi espalda se encontró a un gatito el cual le sacaron uno de sus ojos, pero esta situación se está repitiendo y es que también fue localizado un perrito al cual de igual manera le sacaron un ojo. Esto ya está alertando a los vecinos de la colonia porque hay una persona que se está dedicando a hacer esto y justo voy a entrevistar a un testigo, el señor Hugo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Usted fue el que encontró al gatito, ¿verdad? Sí, a mí me tocó verlo. Yo iba pasando por aquí y el gatito estaba tirado en la calle y estaba con sangre y tenía el ojo ya salido de su órbita. Una situación que se está repitiendo, ¿verdad? Porque también localizaron a un perrito en las mismas circunstancias. Sí, días pasados de lo del gatito también hubo un perro que también estuvo circulando fotos en redes sociales que también estaba en la misma situación, maltratado y con el ojo salido de su lugar. El gatito me mencionaba fuera de cámara que él se encontraba desaparecido por una familia, lo encuentran y lo llevaron a atención médica. Sí, subieron fotos en redes sociales buscándolo un día anterior. Le toman foto al gatito cuando estaba herido y los dueños se dieron cuenta que era el mismo gatito, era su mascota. Vinieron, lo recogieron y se lo llevaron al veterinario. Bueno, señor Hugo, y como vecinos, ¿ustedes qué saben? ¿Hay algún sospechoso o algo sobre la persona que está haciendo esto? Pues hay varias personas en situación de calle que a veces se ponen agresivas, se pelean entre ellos mismos o pelean con las demás personas y pues piensan o se cree que puede ser alguno de ellos que sea el que esté haciendo el maltrato hacia los animales. Perfecto, muchas gracias. Compañeros, por supuesto que es una situación alarmante, ya hemos pedido una entrevista con las autoridades correspondientes del municipio de Guadalajara para saber qué está pasando con este maltrato animal y si ellos ya tienen un reporte. Por supuesto, seguiremos aquí al pendiente, repito, esto en la colonia El Saus, en Guadalajara.